buenas muchachos saludo bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar montando esto que este es el control del winche warn rc four wheel drive que compramos el winche con este receiver y esto no sirve para nada conectándolo vino dañado no aprendió nunca compramos esto compramos este rc four wheel drive vamos a montarlo vamos a hacer esto primero que nada tengo que hacer una conexión soldar una conexión aquí ya yo le eche esto hacia atrás tengo que conectar aquí un bs se llama esta conexión vamos a poner este cablecito ahí nos vamos en timelapse en 5 bueno aquí abrimos esto y sacamos este cable que viene aquí dentro básicamente lo que viene ejercicio en el control el cable de conectar el winche al recibir y el cable de conectar la batería por aquí al recibir vamos a cambiarle esta parte de acá vamos a cambiarse la porta por este bs y estamos listos para conectarlo directamente a esta conexión que hicimos aquí ok vamos aquí como pueden ver ya tenemos esta conexión terminada vamos a hacer la otra que es usando este cable y sacando este blog vamos a hacerlo rapidito bueno que yo tengo este equipo vamos a abrirla aquí como con esto para acá vamos a estar usando dos patitas de ésta y vamos a estar usando un conector macho de éste básicamente lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a sacar de aquí aquí y aquí estamos con los dos fueras ahora esto lo vamos a aplicar y aquí vamos a exponer cable vamos a poner esto vamos a poner esto esto va aquí colocamos el cable aquí y luego apretamos aquí hicimos esta parte vamos a hacer la otra fuera de cámara y después venimos montándole esto o ya aquí ya tenemos estos dos terminales montados ahora lo que vamos a hacer es buscarle la posición como va puesto aquí que es esto tiene un piquito aquí lo vamos a poner por la canal que tiene acá lo ponemos y vamos a darle la polaridad negro con negro y esto va aquí así y ya tratamos casi por conectar vamos ya bueno muchachos aquí tenemos preparado ya el cable ya lo conectamos esto lo vamos a poner por el lado este cable va para la batería batería negativo positivo obviamente negativo es siempre negro metemos aquí bien 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 conectado y esto lo vamos a poner en el bs que hicimos siempre asegurándonos que el cable rojo vaya con el rojo y el negro con el negro aquí tenemos esto que recibe el conectado al bs que vamos a hacer a buscar el otro cable que viene en el kit que este es el que se conecta al winch conectamos al winch tiene una posición aquí estamos y este cable va acá donde dice w de winch obviamente positivo negativo lo vamos a poner en la polaridad correcta y esto está conectado que vamos a hacer ahora a buscar el control citó el control citó por detrás trae este strip que dice pool lo tiene por aquí dentro lo van a sacar porque abriendo el paquete se me salió tiene las baterías puestas vamos a conectar esto a la batería directamente vamos a la batería conectamos y ya tenemos una luz roja y significa que ya estamos energizados el control brutal ya conectamos esto suelta recoge ahora lo vamos a poner en el bumper vamos a poner ese winch en el bumper y nos vemos probándolo vamos ya bueno y aquí tenemos el bumper ya montado vamos a ponerlo donde va y vamos a ponerle los tornillos pasadores por debajo y le montamos la caja para ver cómo se ve esto vamos a apretarlo no lo puedo hacer con una mano lo logramos pero el otro lo hacemos fuera cámara vamos ya y aquí tenemos este winch ya lo conectamos vamos a sacar el cable y vamos a recogerlo quedó muy muy bien vamos ahora engancharlo aquí y ahí se queda muchacho quedó chulo chulo y aquí vamos a probar el winch que estamos amarrados de ese palito vamos a darle lo a la brutal ay que brutal bueno muchachos prueba completada vamos a cogerle unos detallitos y ya estamos terminando vámonos ven que chulería quedó esto y ya está